Muy buenas, estimados seguidores. Llevaba semanas desaparecido por excesos de trabajo y ya tenía yo ganas de retomar mi actividad en YouTube. En este vídeo voy a hablaros sobre una situación cada vez más frecuente, la de aquellas personas que han trabajado en diversos regímenes de la subida social y llegada a su edad de jubilación se preguntan si pueden cobrar dos pensiones, lo cual es posible siempre que cumplan los requisitos que voy a explicar en este vídeo. Cada vez ocurre con más frecuencia que, debido a la inestabilidad de nuestro mercado laboral, las personas coticen en varios regímenes de la subida social a lo largo de su vida profesional, por ejemplo, como trabajadores por cuenta ajena para una empresa, pero que en determinado momento de su vida decidan emprender un negocio y se den de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Existen varios regímenes de la subida social, no solo el general y el de autónomos, también existe el régimen del mar o el de las clases pasivas, por ejemplo. Este vídeo es para personas que durante su vida laboral han cotizado en diversos regímenes de la subida social. Como he comentado, he estado desaparecido unas semanas debido a excesos de trabajo, no hay que olvidar que yo soy abogado y tengo mis juicios y mis historias, pero también he dedicado bastante tiempo a terminar el libro sobre jubilaciones del que os estoy hablando desde hace unas semanas. El libro está completamente terminado, adaptado a la nueva reforma en materia de pensiones, la que se publicó el pasado mes de marzo. Está corregido, maquetado, he diseñado también la portada y estoy a la espera de que esta semana me envíen unas copias de prueba para comprobar que la encuadernación es correcta, la resolución, etc. Y si está todo perfecto para su publicación, a finales de esta semana o a principios de la semana que viene, lo tendréis disponible a aquellos que deseéis comprarlo. Es un libro bastante completo porque en él se ofrece de forma fácil y comprensible toda la información relativa a las distintas modalidades de jubilación que existen en nuestro país, de jubilación pública. Además, se dedica un apartado a ofrecer una serie de consejos que permiten mejorar, en la medida de lo posible, la futura pensión de jubilación. Y se tratan, uno por uno, todos los colectivos con características especiales en su jubilación. Por ejemplo, trabajadores con discapacidad, trabajadores de determinados sectores que tienen características especiales, como por ejemplo bomberos, policías locales, trabajadores del mar, etc. Hay un capítulo íntegro dedicado también a autónomos y otro dedicado a funcionarios de las clases pasivas. Con lo cual, espero haber hecho una obra bastante completa y que os sirva a muchos de vosotros para entender mejor la complejísima normativa que existe en nuestro país en materia de pensiones de jubilación. Y sin más demora, vamos al meollo de la cuestión, al tema que nos ocupa en este vídeo. ¿Es posible cobrar dos pensiones de jubilación si se ha trabajado en distintos regímenes de la subida social? ¿Y en caso de no cumplir los requisitos, se pierden las cotizaciones efectuadas en algún régimen? Vamos a verlo con más detalle a continuación en este vídeo. Si os gustan este tipo de contenidos, como siempre os digo, suscribíos a mi canal de YouTube. YouTube es la mejor forma de ayudarme a seguir creciendo. En primer lugar, es necesario hacer una breve distinción entre pluriempleo y pluriactividad. El pluriempleo es el trabajo en el mismo régimen de la subida social. Lo más habitual es tener dos trabajos para dos empresas y ser trabajador por cuenta ajena para ambas empresas. Este vídeo no está dirigido para estos casos. En estos casos simplemente se suman las bases de cotización de los dos trabajos sin que se pueda superar la base de cotización máxima para el año en cuestión y con ese resultado se calcula la pensión de jubilación. Este vídeo se dirige a personas que han trabajado en distintos regímenes de la subida social. Por ejemplo, en el régimen general como trabajador por cuenta ajena y también en el régimen especial de trabajadores autónomos, en el conocido como RETA. Este es el supuesto de combinación más frecuente, haber trabajado en el general y en el RETA. En estos casos existe la llamada pluriactividad, que permite, si se cumplen los requisitos, cobrar dos pensiones de jubilación. Los requisitos para acceder a dos pensiones de jubilación son bastante sencillos. Se tienen que cumplir las cotizaciones mínimas para cada régimen por separado. No se pueden utilizar las cotizaciones de un régimen para completar las de otro régimen. Si se ha cotizado un mínimo de 15 años durante toda la vida laboral en cada régimen y además un mínimo de dos años dentro de los últimos 15 años anteriores a la jubilación, también por separado en cada régimen, es posible acceder a dos pensiones de jubilación. Otro requisito de obligado cumplimiento es estar de alta en ambos regímenes en el momento de jubilarse. Si no se está de alta en ambos, será requisito exigible haber cotizado un mínimo de 15 años durante toda la vida laboral de forma simultánea en ambos regímenes. Es decir, que durante un periodo de 15 años se haya cotizado tanto en el régimen general como en el régimen especial de trabajadores autónomos. Y aquellas personas que no cumplan los requisitos que acabo de explicar no deben preocuparse porque las cotizaciones efectuadas en el régimen para el cual no cumplen los requisitos no se pierden, sino que se suman al otro régimen para en total calcular la pensión de jubilación. Si se ha cotizado de forma simultánea, es decir, en un mismo periodo de tiempo se ha estado de alta en dos regímenes, es posible sumar las bases de cotización sin que se pueda superar la base de cotización máxima para el año en cuestión. Este año, 2023, la máxima es de 4.495 euros. Por tanto, si hay alguien que este año está trabajando por cuenta ajena para una empresa y a su vez está dado de alta como trabajador autónomo, la suma de ambas bases de cotización no podrá superar la cifra de 4.495 euros. Ese será el tope máximo de base de cotización que se utilizará para calcular su futura pensión. En estos casos, cuando se suman las cotizaciones de ambos regímenes, pero únicamente se tiene derecho a una pensión de jubilación, es importante determinar las normas de qué régimen van a resolver la jubilación, porque no es lo mismo. Normalmente, las normas del RETA son más desfavorables que las del régimen general. Por ejemplo, no se integran lagunas o los autónomos con deudas no pueden acceder a su pensión de jubilación. Por lo tanto, habrá que determinar qué normas se aplicarán para resolver la jubilación. Por norma general, la pensión de jubilación se reconocerá por las normas del último régimen en el que se ha cotizado, siempre que en el mismo se tenga cubierta la cotización mínima exigible, los 15 años y los dos años que he comentado anteriormente. Si esto no es así, si no se ha cotizado lo suficiente en ese régimen, se reconocerá por las normas del régimen en el que se ha cotizado anteriormente, siempre que en el mismo se haya cotizado lo suficiente, 15 años y 2 años. Si no se ha cotizado lo suficiente en ninguno de ambos régimenes, se reconocerá la pensión de jubilación por las normas del régimen en el que se tenga mayor número de cotizaciones. Como he comentado, las normas que resuelven la jubilación no es una cuestión baladí, porque si un trabajador llega a su edad de jubilación de alta en el RETA y se le reconoce la pensión de acuerdo con las normas del RETA, la cuantía puede salir gravemente perjudicada, especialmente porque por el momento a los autónomos prácticamente no se nos integran lagunas, a diferencia de lo que ocurre con los trabajadores del régimen general, que si no han cotizado durante un periodo de tiempo, durante algunas mensualidades, esas mensualidades se integran con la base de cotización mínima. Esperemos que algún gobierno decida solucionar este problema, pero por el momento los autónomos salimos perjudicados en cuanto al cálculo de las pensiones de jubilación. Y con esto pongo punto y final al vídeo de hoy, espero que os haya servido el contenido publicado. Como siempre os digo, suscribíos a mi canal de YouTube porque ayudáis mucho para continuar creciendo. Me despido de vosotros, os mando un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.